Johan sabe lo increíblemente amables que podemos ser Te apuesto a que si este decano viene a esta casa y nos conoce Johan recibirá la beca de inmediato ¿No crees que deberíamos respetar su decisión? ¡Bienvenute a nuestra casuti! Ah, sí, sí, soy el decano, sí Vaya, no se quede acudo, eh ¡Eso es un error! ¡Soy inocente! Sí, claro, inocentes, a la afición es a donde pertenecen ¿Uno? ¿Yuken? ¿Dónde es? ¡Apúrate, apúrate! Sí, sí, todo bien De verdad, muchachos, ¡qué champús usas!